Hechizo para atraer el trabajo. Te has quedado sin trabajo, tu negocio no se levanta, tienes un negocio de venta, de comida, de ropita y no prospera, en tu trabajo te tienen muchas envidia, no te suben el sueldo, no te asciende como tú quisieras o realmente no consigues trabajo. Hacer este ritual es súper efectivo, en menos de nueve días o trece días te hace efecto. Tiene que hacerlo bien concentrada, lo puedes hacer el día que tú quieras, pero se recomienda hacerse un día martes o viernes, que son los días con más fuerza espiritual. Es muy importante que lo realices de día, para que esa luz, esa energía te llene completamente de energía positiva y te abre completamente los caminos del bienestar y la abundancia en cuestiones de trabajo. ¿Qué necesitamos? Incienso el que tengamos en la casa, una copa llena de agua, cerillos de madera, una veladora azul, un plato forrado de papel aluminio, una copa de cristal, tequila, ron o mezcal, clavo de comer, canela en polvo, perfume el que más uses, miel y tres billetes, pero tienen que ser diferente, no importa el valor. Y ahora nos vamos a concentrar bien. Vamos a ponerle perfume a la veladora y al plato del que más usamos, le vamos a poner miel. Alrededor de la vela, en el plato como un círculo, le vamos a poner canela a todo el plato. Y clavos de comer, los clavos de comer, lo que hacen es quitarnos las energía negativa. Todas las envidia en el trabajo, todas las brujería, los clavos de comer lo ponemos también alrededor del plato. Le volvemos a poner perfume de nosotros a la vela y a los billete, le vamos a poner perfume. Lo vamos a pasar por todo el cuerpo, rezando a un padre nuestro, un ave maría, pidiendo que toda la abundancia venga a nuestra vida, que abrá completamente las puertas del trabajo y la prosperidad y ya terminamos de limpiarnos. Y van a ir a la copa de agua, los tres billete. A la copita de crista le vamos a poner tequila, mezcal o ron. Vamos a prender el incienso, lo que hace el incienso te quita toda la energía negativa. Vamos a prender la veladora, rezamos un padre nuestro, un ave maría. Pedimos a todos los ángeles y a todos los arcángeles que nos abran completamente los caminos del bienestar, del progreso, en el trabajo, que nos quiten las envidia, que nos vean con buenos ojos nuestro jefe, que nuestro negocio se levante completamente. Amén. Al momento que la veladora se acabe, vamos a sacar los billetes, los secamos, y esos billete lo vamos a usar para la comida, para el transporte, para algo que necesitamos nosotros, porque los billetes se van a multiplicar completamente en nuestra vida. Tiramos la copa de tequila, la tiramos afuera en la calle, sino en el resumidero, se recomienda hacerse un día lunes y miércoles para más efectividad. Comparte este video para que esta valiosa información llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los videos. Muchas gracias. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.